Que tal amigos, bienvenidos al unboxing número 7 de Spin Rock Chile Hoy les vamos a presentar una de las cañas que va a dar que hablar en lo que se refiere a spinning desde orilla Principalmente por sus terminaciones, la calidad y sobre todo el desempeño que tiene Con los señuelos artificiales tipo Minus en las costas de Chile Vamos a ver el video Nuevis es una marca china que ha ingresado fuertemente el último tiempo en el mercado chileno En esta oportunidad tenemos una caña diseñada especialmente para utilizar señuelos tipo Minus Es una caña que tiene 9 pies de largo, equivalentes a 2.7 metros Tiene un rango de lanzamiento de señuelos de 10 a 45 gramos Lo que lo hace bastante adecuado para el tipo de señuelos que normalmente utilizamos en las costas Y tiene un rango de línea en media japonesa de 0.8 a 2.5 PE O su equivalente en el estándar americano de 8 a 25 libras Es una caña que nos sorprende primero que todo en base a sus terminaciones Que son bastante finas en base a lo que estamos acostumbrados a ver en productos chinos Sus terminaciones en EVA son impecables, las terminaciones en resinas también El portacarrete Fuji de muy buena calidad Anillas tipo K de acero inoxidable con ring de alcool En segundo lugar, una de las características más importantes de esta caña Es que su tramo inferior viene reforzado con estrías de carbono Lo que le da a la caña la característica de acción progresiva Que permite luchar con peces bastante grandes Y al mismo tiempo tener la sensibilidad para poder lanzar y manejar señuelos tipo Minus Que normalmente son de pesos bajos Esta es una caña recomendada para aquellos pescadores que ya llevan un tiempo pescando Y quieren dar un segundo paso importante en su desarrollo como pescadores Para quienes puedan adquirir esta caña Van a notar inmediatamente un cambio en el peso y sobre todo en la acción Van a sentir un mayor control en el uso de los señuelos que están usando actualmente Vamos a la playa y probémoslas en terreno Bueno, estamos aquí en la playa En el sector de cuatro esquinas aquí en La Serena Ya hemos montado la caña En esta oportunidad la montamos con un carrete de tamaño 4000 Con línea de 15 libras Ya, que es lo que balancea y acomoda bastante para este tipo de caña La voy a probar con tres señuelos de distintos pesos Según el rango de trabajo de esta caña Vamos a ocupar un señuelo de 15 gramos Después uno de 22 Y finalmente uno más pesado de 33 Voy a probar cada uno de ellos lanzando Y después les voy a ir comentando Cuáles son las impresiones que tengo de la caña Y cómo responde al lanzamiento Y al manejo de los señuelos Vamos a lanzar Y al manejo de los señuelos 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 Probamos primero un señuelo de 15 gramos. La verdad es que la impresión que me genera es súper buena. Es difícil mover señuelos livianos. No a toda la gente les gusta mover señuelos livianos, considerando que muchas veces trabajan mejor y se mueven mejor en el agua. Son muchas veces más atractivos para los peces. Tiene una puntera suave que permite cargar adecuadamente esos pesos y al mismo tiempo tiene bastante reserva de energía en la zona baja. Nos va a permitir luchar con peces grandes. Bueno, con el segundo señuelo, que tenía un peso aproximadamente de 22 gramos, también tuve un excelente lanzamiento, considerando que hoy día hay un poco de viento. Sin embargo, considero que tuve el lanzamiento bastante bueno. Me da la sensación de que es el peso adecuado para esta caña. Entre 18 a 22 gramos es un rango adecuado para este tipo de caña. Con el señuelo de 33 gramos, el lanzamiento también fue muy bueno. Pensé en algún momento que la potencia de la caña o la caña podía quedarse un poco por el peso, pero en realidad anduvo impecable. La exigí, lancé con fuerza y a pesar de eso la caña respondió súper bien. O sea, se adaptó muy bien al peso del señuelo. También destacar que la sensación o el manejo del señuelo de todos estos pesos también fue bueno. O sea, lo sentí tanto el señuelo de 15 gramos, el de 22 y el de 33. Los pude manejar y sentir en la punta de la caña. Y eso también me agradó bastante. Así que ese ha sido el unboxing número 7 de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, por favor, nos escriben en la cajita de comentarios aquí en el video de YouTube. Quisiera agradecer a Armería Pecosville y a Tienda Pesca Copiapó. Y quiero aprovechar de mandar un saludo afectuoso de todo el grupo. A quienes nos apoyan constantemente en los comentarios en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube. A Luigi Fitching, Agustín Pireto, Gusano Hack, Rodrigo Villarroel, Ignacio Quemada, Ariel Marchand, a Martín Bravo, Pedro Wilson, a Carol Casanova. Constantemente nos escriben, nos preguntan, dudan y con gusto nosotros les hemos respondido. Así que nos vemos en un próximo video aquí por Spinro.